¿La inflación es culpa de una serie de causas múltiples y complejas o es culpa de la emisión monetaria? Es necesario que la Argentina siga reduciendo su déficit fiscal y por lo tanto dependa menos del endeudamiento y de la emisión monetaria. Esto, Gustavo, es una cuestión aritmética, no hay ideología. Si vos tenés déficit, tenés más deuda y emitís más. Y si emitís más, parte de esos pesos presionan sobre el tipo de cambio y presionan sobre la inflación. Como acabamos de ver, parece que el propio gobierno kirchnerista, después de varios años, está reconociendo este último punto. Lo analizamos a continuación. Por varios años, el gobierno les dijo a los argentinos que la inflación no tenía nada que ver con la emisión monetaria del Banco Central. Esto fue marcadamente así, especialmente durante las gestiones del kirchnerismo. En el año 2014, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía y Alejandro Banoli era el presidente del Banco Central, negaban expresamente la relación entre la emisión y la inflación. Ahora bien, ¿qué hace que aumenten todos los precios de una economía si no lo es la excesiva emisión de pesos del Banco Central? De acuerdo con una buena parte del kirchnerismo, existen causas múltiples y complejas, entre las que podemos encontrar la codicia de los empresarios, la concentración de los mercados, el aumento del precio del dólar, el aumento de los commodities, los reclamos salariales o simplemente las expectativas de la gente. Sobre este último punto, se ha escuchado recientemente decir al propio presidente que existe una inflación autoconstruida. Esto querría decir que si simplemente la gente piensa que va a haber más inflación, entonces vamos a tener más inflación independientemente de cualquier variable macroeconómica. El argumento es raro. Ahora, apoyando la idea de las múltiples causas de la inflación, desde el propio gobierno salieron a aclarar que habían convencido al FMI de que esto era así. En un comunicado oficial del 3 de marzo, el propio gobierno dice que el FMI admitió que la inflación tiene un origen multicausal. Y por supuesto, si la inflación es multicausal, entonces es importante ir a controlar los precios de la economía como lo hace el secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti. Ahora, obviamente, estos controles no están funcionando. Hagamos un breve repaso. Argentina tiene los siguientes precios o congelados o controlados bien de cerca por el gobierno. El dólar, las tarifas de servicios públicos como el transporte, la energía eléctrica, el gas y el agua, las tarifas de las obras sociales o prepagas, los precios de las telecomunicaciones, de los combustibles, además del programa de precios cuidados que congela el precio de una buena cantidad de productos que se venden en los supermercados. No obstante, tenemos más de dos dígitos de inflación por año hace aproximadamente 15 años. ¿Cómo es posible? Desde aquí hemos explicado muchas veces que la inflación es resultado del déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Esto quiere decir que cuando el gobierno gasta más de lo que recauda por impuestos y le pide al Banco Central que emita pesos para cubrir esa diferencia, entonces los pesos se vuelven muy abundantes y el valor de cada peso va cayendo, lo que resulta en precios más altos. Así que para los seguidores de este canal esto no es ninguna novedad. Lo que sí es una novedad es que desde el gobierno, desde su máxima autoridad económica, reconozcan de forma directa esta realidad. Esto es lo que decía el ministro Guzmán en una entrevista con el canal C5N. Al mismo tiempo que vamos bajando el déficit fiscal y el compromiso con eso está firme. Es necesario que la Argentina siga reduciendo su déficit fiscal y por lo tanto dependa menos del endeudamiento y de emisión monetaria. Esto, Gustavo, es una cuestión aritmética, no hay ideología. Si vos tenés déficit, tenés más deuda y emitís más. Y si emitís más, parte de esos pesos presionan sobre el tipo de cambio y presionan sobre la inflación. Sorprendente, ¿no? El ministro reconoce que hay inflación porque sobran pesos en la economía y que esos pesos sobran porque hay déficit fiscal. Por si esto fuera poco, también reconoce que el déficit fiscal es el origen del endeudamiento público. Algo que muchos economistas vienen advirtiendo hace ya mucho tiempo. Nada menos que José Luis Spert, hoy diputado nacional, sostenía en el año 2014 una frase que terminó siendo famosa. No hay buitres sin deuda y no hay deuda sin déficit fiscal. Por el resto de la entrevista, el ministro Guzmán se enfocó en la crisis interna y envió un mensaje directo a los kirchneristas más radicales del gobierno. Si ustedes no nos apoyan en este proceso de intentar bajar la inflación, entonces más difícil será bajar la inflación. Y hoy la principal ocupación desde la política económica es el problema de la inflación y asegurar que haya una recuperación de los ingresos reales. Y en ese sentido es donde es muy importante dar certezas en lugar de generar incertidumbres. Hace falta un apoyo político claro en lugar de llevar adelante acciones que lo que hacen es generar incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, y bueno, quienes toman decisiones no saben bien cuál es el rumbo. Y ahí es donde se agravan los problemas y eso le pega a la inflación. Ahora bien, si para bajar la inflación hay que bajar el déficit y con eso reducir la emisión monetaria, ¿qué rol le queda a los controles de precios? Guzmán también dijo que la inflación no se baja con controles de precios. Hace unos días dio una definición muy importante y muy cierta al secretario de Comercio, que dijo que la inflación no se va a reducir con políticas de precios. No es que decís acuerdo de precios y se acabó la inflación. No funciona así. Comparte. ¡Wow! Al fin se dieron cuenta. Pero bueno, no todo es color de rosa. Lamentablemente, si bien el ministro reconoce que el problema es macroeconómico, dice que en algo pueden contribuir las políticas de precios máximos. Lo otro, lo otro, lo que hace la Secretaría de Comercio, complementa los acuerdos de precios, que den un ancla más, que se vea hay una canasta sobre la cual la gente conoce, los precios suben de una forma previsible, eso ayuda a todo el resto. Pero solo no funciona. Política macroeconómica que tenga apoyo político amplio y que no haya acciones que generen ruidos, que generen incertidumbres. Eso es lo que necesita hoy la Argentina para primero contener la inflación y luego bajarla. Bueno, los controles no bajan la inflación, pero en algo ayudan. ¿En qué? No está muy claro. Ahora, lo principal es lo dicho. Los controles no sirven de forma aislada ni tampoco son la herramienta principal. Para bajar la inflación, el gobierno admite que se debe bajar la emisión monetaria y reducir el déficit fiscal. Y para que todo esto llegue a buen puerto, esas medidas deben tener el apoyo político de, por lo menos, la coalición que gobierna. ¿Por qué este cambio de discurso? Una explicación podrían ser las encuestas. Recientemente, el diario El Cronista publicó una encuesta en donde el 48% de los encuestados puso como primera causa de la inflación a la emisión monetaria del Banco Central. Otra explicación podría ser que el ministro Guzmán siempre pensó lo mismo. O lo mismo podría decirse de Alberto Fernández, que hace algunos años decía expresamente que la inflación no se resolvía con los controles de precios de los chicos de la cámpora. El problema que tiene la economía argentina es la inflación. Y la solución de la inflación la presidenta se la confía a los chicos de la cámpora. Bueno, no tan chicos de la cámpora, no tan chicos, manejan muchos resortes del Estado. Sí, bueno, pero finalmente no son ellos los que tienen que resolver el problema inflacionario. ¿Y quién es? El problema inflacionario ni siquiera es un problema. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre. Un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la cámpora, a los militantes de la cámpora, a controlar a los comercios. Claramente, no todos dentro del gobierno piensan lo mismo. Y es por eso que el discurso de Alberto Fernández termina siendo tan ambiguo o tan zaraza. Pero, como sea, si el gobierno logra bajar el déficit fiscal y bajar la emisión monetaria, entonces habrá alguna posibilidad de que la inflación comience a ceder en el futuro. La pregunta es, ¿va a ocurrir esto de forma rápida? La respuesta es que probablemente no. Y esta también es una conclusión de la economía ortodoxa. Es que, como explica el economista chileno José Di Gregorio, la relación entre la emisión monetaria y la inflación no es tan clara en el corto plazo. La forma de ver esta relación tenue entre emisión e inflación en el corto plazo es tomar los datos de emisión e inflación para un año determinado. Si ponemos esos datos en un gráfico y cada punto es un país, entonces lo que vamos a ver es una nube de puntos muy dispersa que muestra que altos niveles de emisión monetaria pueden estar relacionados con altos y también con bajos niveles de inflación. José Di Gregorio dice que, En general, se ven países con aumentos muy elevados del dinero sin que ello haya resultado en el periodo de un año en inflación. En consecuencia, la relación entre dinero e inflación es muy débil a corto plazo. Sin embargo, esto no es lo que ocurre en plazos más largos. Si el análisis se extiende por 20 años, entonces en el gráfico se ve que los puntos están mucho mejor alineados y se ve que cuanto más grande es la emisión monetaria, entonces más grande es la tasa de inflación. Y obviamente lo mismo pasa a la inversa. Cuanto menor es el ritmo de emisión monetaria, también más bajos son los niveles de inflación que tiene que enfrentar ese país. Para Di Gregorio, cuando se observa la evidencia de largo plazo, 20 años, la relación es más clara y efectivamente hay una alta correlación entre la inflación y el crecimiento de M1. Lo que en definitiva causa inflación es el aumento del dinero por sobre el aumento de su demanda. En consecuencia, podríamos concluir que la teoría cuantitativa se cumpliría en el largo plazo. Para ir cerrando, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoce abiertamente que la inflación es un fenómeno monetario originado por el déficit fiscal. Desde aquí le damos la bienvenida y lo felicitamos por el coraje de decirlo. Esperemos que sea un primer paso para encontrar recetas que efectivamente lleven a la baja de la inflación en Argentina. Y esperemos que no termine expulsado del Gobierno por las presiones de los kirchneristas más radicales nucleados en la agrupación La Cámpora. Si te gustó este video, no dejes de comentar, darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a mi canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.